¿Desea enviar compras al pormenor, efectos personales y comestibles no perecederos al Caribe? Nuestro equipo del Centro de Servicio de Crowley Pack & Ship en Miami están listos para ayudarle. Solo traiga sus artículos y lo ayudaremos con el empaque y la documentación para que sus envíos lleguen rápidamente. Traiga sus cajas o barril o utilice uno de los nuestros y aproveche nuestras económicas tarifas fijas para envíos a través del Caribe. Envíe su caja o barril desde los Estados Unidos, continentales y Puerto Rico hasta Jamaica, las Islas Vírgenes, Anguila, Barbados, Trinidad, Guyana y a todos los destinos a través del Caribe. No hay límite de peso. Si sus artículos caben en la caja o barril, podemos enviarlos. Contamos con tiempos de tránsito marítimo de entre uno a tres días a los principales mercados en la cuenca del Caribe. Visite Crowley.com, diagonal Pack & Ship para información o llame gratis al 888-246-9928. Usted hace las compras y nosotros gestionamos el envío. Crowley, gente que sabe.